...y todas las organizaciones magisteriales y todas las revoluciones políticas generales que no queremos seguirnos endeudando, no queremos el Fondo Monetario Internacional que es toda una política. El Fondo Monetario Internacional intenta amarrarnos una vez más a todos los países de América Latina y especialmente Costa Rica, precisamente para seguir robándonos los dineros del pueblo el dinero que se consigue a través de la clase trabajadora, porque no es cierto que la riqueza solo la producen los empresarios, no es cierto que la riqueza es la vida y es solo la de ellos. ¿Quiénes? ¿Qué están promoviendo? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué grupo es este? ¿En qué consiste la protesta? Es una protesta contra la Ley de Empleo Público, es del grupo BUSTE, con una gran cantidad UNDECA, Sistrajud, y nosotros somos de Sistrajud, del Poder Judicial, es porque con la Ley de Empleo Público están disfrazando el quitarnos supuestamente el bajar los salarios, pero lo que quieren es eliminar la división de poderes y que el Ejecutivo va a ser el que dicte las políticas del Poder Judicial. Y eso es muy grave. ¿Por qué se está descalificando al FMI aquí? Eso, precisamente porque los ministerios que tienen que trabajar. Porque las políticas que está dictando la Asamblea Legislativa en este momento son siguiendo los alineamientos del FMI para aprobar el préstamo que ya casi tienen aprobado. Muchísimas gracias, eso es más rayo de la muerte, la verdad.